Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer la review del chándal del Borussia Dortmund, uno de los chándal, uno de ellos de entrenamiento. Este chándal me lo ha mandado Kaka Gold, si quieres saber cómo conseguirlo quédate hasta el final del vídeo, ponme en comentarios si te gusta o no te gusta este tipo de chándal, a mí me flipan. Y ahora sí, sin más, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí con este pedazo de chándal, igual el amarillo no se termina de ver bien en cámara, pero me flipa. Vamos a empezar como siempre por la parte de arriba, un chándal que está genial, ya sabéis que es falso, pero bueno, por el precio que cuesta creo que sí que merece la pena. Ya sabéis que hice un vídeo del chándal de Portugal, que os dejo por aquí el enlace, y la verdad es que ese chándal tiene como dos meses y todavía no he tenido ningún problema con él. No han salido pelotillas, no se ha roto absolutamente nada, sigue manteniendo la misma calidad. Es verdad que lo habré lavado tres o cuatro veces porque tampoco me lo he puesto mucho, pero de momento los chándal de Kaka Gold a mí me están rindiendo bastante bien, o sea, me están gustando. Y desde luego en cuanto a diseño están geniales. Evidentemente el chándal, el mérito es para Puma, que ha hecho un chándal brutal, pero que la calidad del chándal se ve bastante bien. Esto ya sabéis que son muy apretados, que se pegan bastante, tanto la parte de arriba como el pantalón se pegan mucho al cuerpo, vienen muy bien para hacer deporte, para ir al gimnasio, para salir a correr, que es lo que yo hago con ellos, salir a correr. Y la verdad es que estoy muy contento, además como se pegan bastante al cuerpo, como que te abrigan también, el cuerpo mantiene el calor porque está todo un poquito como a presión, y a mí me parece que está guay. Luego en cuanto a diseño, la verdad es que había mucho chándal donde elegir, pero decidiste porque quería tener algo del Dortmund, y la verdad es que me gusta mucho. El amarillo, luego las mangas, fijaos que es yo creo lo mejor, y luego por la parte de atrás, que luego lo veremos, es negro, pero los chándal suelen ser con un diseño bastante minimalista y bastante sencillo, y este no es una excepción. Si nos ponemos ya a analizarlo, vemos el escudo del Borussia Dortmund, ¿vale? El círculo está bien hecho, las letras están bien, luego las dos estrellitas arriba. Es verdad que, a ver, no son los acabados de un chándal profesional, pero sí que se ven bastante bien, y creo que cumple bastante bien su función, al igual que lo cumple el Puma. En este caso, en este color negro, que yo creo que en cámara se está viendo casi azul, porque es que me estoy fijando y con la luz que le da el chándal, casi que parece azul todo, o sea, pero no, no, es negro, lo que pasa es que la luz está un poco mal, y la verdad es que no tiene mucho más. Luego la parte de abajo, no voy a subirle el chándal ni nada, porque no encontramos ninguna pegatina, ni autenticidad, ni de nada, así que nos vamos a ir directamente al cuello. Creo que es de lo mejor que tiene este chándal, y lo que más me gusta a mí es el cuello, fijaos, con la cremallera esta que tiene, que funciona bastante, bastante bien. Se baja, además se baja bastante para que metas bien la cabeza y no te lo cargues, y luego, no sé, cómo acaba, el tacto que tiene para acabar, esa finura. Es verdad que muchos chándal son así, pero a mí este me gusta, me gusta bastante por cómo acaba, como digo, creo que está bastante bien hecho, con lo que tienes aquí en negro, es muy bonito. Y luego la propia chaqueta pone aquí, KQB, que no sé qué querrá decir, no sé si es una cremallera genérica de los chinos, o de verdad en el chándal de Dormu lo pone, porque si lo pone sería increíble. Y bueno, estoy viendo los recursos, es una talla M, me queda más o menos bien, como digo, ajustadito. Muchos me preguntan, oye Juan, ¿qué me compro? Yo me he ido unos 76-77 y peso más o menos 60-65 kilos como mucho, entonces, yo siempre me compro una M para toda mi ropa, y para los chándal y para las camisetas de fútbol también. A vuestra elección queda, si lo queréis más pequeñito, para que quede más apretado, más ceñido, o si queréis compraros una talla un poquito más grande, para que os quede más holgado. Yo creo que esta clase de chándal es más para comprárselos, para que te quede bien apretado al cuerpo. A mí en mi talla me queda bien, en la talla M, así que eso es lo que yo te recomiendo. Luego, pasamos ahora a las mangas, la verdad es que están muy muy bien, con este gráfico así como, no sé, psicodélico, con muchas líneas, la verdad es que mola, un poco casi de hipnosis. Y luego, si os fijáis, tiene aquí como un brazalete en negro, que queda muy bien, y la pretina, a ver si la puedo enseñar, acaba también como en negro y en amarillo, y creo que me parece genial. Esto lo encontramos tanto en la manga derecha como en la manga izquierda, ¿vale? Las dos mangas son iguales, no tienen nada, evidentemente es un chándal, no tiene parches, no tiene nada. Y luego, bueno, no lo había comentado cuando hemos hablado del cuello, pero justo aquí, más o menos, por la hombrera, pasa ya al negro, o sea, mola un montón el contraste entre amarillo y negro, para que por la parte de atrás, todo el chándal, que yo esto no lo sabía, sea negro. Claro, tú cuando vas a comprar en Cacagol, realmente lo que ves es la parte de delante, es la parte amarilla, yo no había visto el chándal, y por detrás es entero negro, así que me gustó, me gustó, o sea, es una sorpresa que me llevé, y que me gustó bastante. Aquí una línea, que supongo que para, pues para que, es así el de Puma, supongo que para coser también, pues quedará mejor así, y luego, bueno, sí que se aprecia un poco más por la parte de atrás, el amarillo de las mangas, y creo que queda muy bien. Luego lo costigo aquí con el brazalete, no sé, mola un montón, a nivel estético mola, a nivel funcional también, y por eso estoy muy contento con mi elección, hemos visto la parte de arriba, vamos a ver ahora la parte de abajo. Pero antes de empezar con la parte de abajo, es muy importante que si te está gustando el vídeo, dejes un like, te suscribas al canal, y actives la campanita, ¿vale? Para que te recuerde que todos los días estoy subiendo dos vídeos. Ahora sí, sin más, vámonos con la parte de atrás. Bueno, la verdad es que la parte de atrás no tiene mucho que enseñar, ¿vale? Vemos el chándal totalmente en negro, espero que lo estéis viendo también en los recursos, ¿vale? Toda la parte en negro, y luego ya sabéis que por la parte de abajo se cierran más para que se pegue bastante bien a la pierna y al tobillo. Por cierto, si alguno sabe cómo narices hago la review de los pantalones, déjamelo en comentarios, porque no sé cómo hacerla, los ojo tú así, pero es un poco ortopédico. El caso es que tampoco hay mucho que enseñar, el pantalón se estira bastante bien, la tela es bastante buena. Como digo, en el de Portugal no me han salido todavía pelotillas, pelusillas, baloncillos, no sé cómo lo llamáis en vuestro país, pero que no hay, no sé, que no se ha fastidiado la tela. O sea, que creo que los chándalos de cacagol merecen la pena y no es porque me patrocinan, de verdad, que yo sí os tengo que decir que una cosa está malo, os la voy a decir. Pero de momento, el de Portugal, 3-4 lavados, no se me ha ido y espero que este del Dortmund tampoco, todavía no lo he usado. El escudo del Dortmund está bastante bien, o sea, sin más, está cosido, tal, impregnado, con las dos estrellitas y luego el puma, pues igual, el puma en amarillo, que por cierto, queda muy bonito, destaca sobremanera, o sea, queda bien. Es verdad que el chándal se parece un montón al de Portugal y creo que todos se parecen, pese a que el de Portugal fuese Nike. Y es que aquí a mitad de la pierna le meten como un corte, luego por aquí también en la parte del gemelo también, y luego cierran con la típica cremallera que funciona bastante bien, supongo que también los recursos se los dejaré. Para que tú metes el pie y luego se cierra y se adapta bastante, ya sabéis, por aquí mucho más estrecho que por arriba, que es más ancho, evidentemente, para que te quepa el cuerpo. Así que bueno, la verdad es que el pantalón no tiene más, estoy muy contento con la compra y a ver si con el paso del tiempo no hay ningún problema. Si vosotros lo habéis tenido con Cacagol o con cualquier página, dejádmelo en los comentarios que estaré encantado de leer vuestras historias y también ayudará a más gente a decidir si se compra o no se compra un chándal en una página china. Así que si te has quedado hasta aquí es porque estás interesado en comprar un chándal, me lo ha mandado a la página Cacagol. Os voy a dejar el link a la propia página en la descripción, también el link a este chándal en concreto que son unos 38 dólares aproximadamente por si queréis comprarlo. La verdad es que como digo, está bastante bien. El tema del envío es totalmente gratuito. A mí este chándal me tarda en llegar un mes, pero normalmente cuando no había pandemia pues tardaba de dos a cinco semanas. El envío es totalmente gratuito como digo, lo que pasa es que tendrás que consultar a la página, que por aquí te dejo sus redes sociales, tanto Instagram como WhatsApp, si el envío llega a tu país, que es importante. Otra cosa que le tienes que consultar es el tema del pago. Yo hasta ahora toda la gente que conozco que ha comprado, ha comprado con Paypal. Entonces bueno, pues si podéis hacerlo a través de esa plataforma no hay ningún problema, sino como digo, preguntarles a ellos que ellos lo van a saber todo. Desde luego un chándal que estoy muy contento con él. Espero que dentro de unos meses no me arrepienta de haberlo pillado, yo creo que no, porque de verdad que se ve de muy buena calidad. Y nada, si te ha gustado este vídeo deja tu like, es muy importante. También te voy a suscribir aquí a mi izquierda. Aquí te voy a dejar el channel de Portugal, interesante si quieres comprar, porque aquí lo analizo y tú vas a ver un poco cómo funciona la página. Y lo he dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Sígueme en mi Instagram y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós.